¿Cómo sigue, amo? Tiene mucha fiebre. Y sigue delirando. Esto... yo no lo quiera. Pero en el caso de que el chiquillo no recuperase la memoria, pues me permitió confeccionar una lista con sus mejores recuerdos. Aquí tiene. Amigo de mi hijo, Gaby. Conoció al mismísimo rey. Salvó la vida al águila. Fue tamborilero en la tercera batalla de las dunas. Conoció a Olmar junto a su padre. Su padre, sí. Aquí hay cosas que no son ciertas. ¿Cómo que no? Alonso nunca ha estado en la tercera batalla de las dunas. Eso es verdad. Ni ha conocido nunca al mar. También es cierto. ¿Sabe qué pasa? Que ya que uno tiene la oportunidad de reescribir su pasado, pues mejor... Mejor inventarse uno, pues que esté mejor, ¿no? Te lo agradezco, pero si Alonso puede estar orgulloso de algo, es de ser quién es. Pero ¿pa' qué amargar al chiquillo con recuerdos tristes? Que ya son ganas de hacerle pasar dos veces por las mismas desgracias, amo. Eso no es de ley. ¿Quién es su hijo? Alonso, hijo. Alonso. ¿Estás bien, en casa? No, no, no. Suéltame. Hijo, soy tu padre. No, no, tú no eres mi padre. Ay, Dios. No, no eres mi padre. Alonso. Tengo que salvar a mi madre. Suéltame. Hijo, ¿cómo que tu madre? Estaba en peligro mi madre. Tengo que salvarla. Alonso, Alonso. Ay, amor, ¿qué crees que su madre está viva? ¿Ah? No, no. No. No.